Bueno, así las cosas hacen en Panamá. A esta hora vamos a establecer contacto con Rafael Ramírez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados Arena. Señor Rafael, bienvenido. Sí, muy buena tarde. Gracias por la invitación que me han hecho a este prestigioso noticiero. Fíjese, estábamos informando a Centroamérica y también a todo el mundo que en Panamá el Servicio de Migración Nacional confirmó que en lo que va de año, 2.935 extranjeros ilegales han sido retenidos. ¿Cómo está la situación en estos momentos en relación a estos operativos que adelanta migración en su país? Definitivamente es el trabajo habitual que tiene que hacer la Dirección de Migración en hacer constante chequeo migratorio, en detener a personas indocumentadas. Sin embargo, le ponemos en conocimiento que en Panamá se han celebrado varias ferias migratorias con el fin de entregarle unos carnets migratorios por un tiempo establecido de dos años a los extranjeros que ya tenían un año aquí residiendo indocumentados. Pero la situación es la siguiente, por encima de esa oferta que le ha dado el país a ellos de que se regularicen, de que tengan su papel al día, muchos de ellos insisten en el irrespeto y la desconsideración que le está dando este país para que tengan su documento y prefieren mejor andar sin ningún tipo de documento o papeles al día y por tal motivo, pues cuando al momento de ser detenido se le hace la respectiva consulta y carecen de este tipo de documento por esta situación. Entonces, se toma la medida de las deportaciones. En estos momentos, la cantidad, por ejemplo, de venezolanos es la mayor población de migrantes que llegan a Panamá. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está en estos momentos la población de migrantes venezolanos en su país? Luego que ya se conoce que esta misma semana podría emitirse una serie de decretos, una serie de medidas migratorias por parte del presidente Juan Carlos Varela hacia la población de venezolanos en Panamá. Se mantienen tres países en posiciones de cantidades de migrantes, que son Nicaragua, Colombia y en primer lugar se mantiene Venezuela, de manera tal que son países que mantienen la libertad de entrar tranquilamente a nuestro país, a nuestra nación. Pues sin embargo, hoy en día, a raíz de la cuota humanitaria que tiene la República de Panamá con diferentes países que posiblemente tienen conflictos o situaciones de emergencia, pues considero que las autoridades ya han tomado la decisión de que la cuota haya sido saldada, de manera tal que ellos ya hemos tenido, tenemos por enterado de que se van a tomar medidas de obligarlo a solicitar visa entonces de turista para entrar a este país. Consideramos que... ¿Cómo sería ese procedimiento? ¿La medida va apuntada a eso, a exigirles una visa? Desconocemos totalmente porque hasta ahora no se ha hecho oficial, no se ha dado un conocimiento mayor al país de la medida que se van a tomar, pero sí entendemos de que no es que se va a prohibir la entrada de venezolanos a este país, sino que se le va a restringir y que para, en efecto, ellos visitar a Panamá con visa de... tienen que hacerlo por visa de turista. Definitivamente tienen que asistir a un consulado, al consulado panameño en Venezuela, que requerirá de cierto tipo de documentaciones o exigencias de manera tal que aquellos que cumplan este tipo de peticiones son los que están calificados para entrar a la República de Panamá. Señor Rafael, ustedes como asociación de amigos de los residentes naturalizados, ¿cómo ven este panorama, la situación del fenómeno migratorio en Panamá? Aquí ha sido algo impactante porque acuérdense que Panamá en este momento se encuentra en pleno desarrollo en el sentido de que se están construyendo mega obras, megaproyectos, la línea 1, 2 y 3 del metro de Panamá y, en efecto, pues, esas noticias buenas se corren a otros países con situaciones económicas y estas personas buscan cualquier forma de entrar a Panamá en busca de que se le dé una oportunidad laboral. Por esta situación, pues, hemos visto que de cualquier país han llegado de República Dominicana, de Honduras, Nicaragua, Salvador, Colombia, Venezuela y la verdad es que ha sido muy frecuente y, aparte de todo, que Panamá le ha brindado la puerta abierta para que vengan, pero ya hoy en día y los ciudadanos panameños han elevado su voz de queja, pues, se ha sentido de que ya ellos están ocupándole la mano de obra y que se le está mermando la oportunidad de que el Nacional, pues, pueda desarrollar sus trabajos tranquilamente y son ocupados por mano de obra extranjera. ¿Qué recomendaciones le da la Asociación de Residentes Naturalizados Arena a estos inmigrantes que están en situación irregular y que, bueno, en los próximos días podrían enfrentar una serie de medidas también en el interior de Panamá? Nosotros constantemente emitimos, pues, comunicados vía internet, WhatsApp y otros medios enseñándoles a ellos que tienen que cumplir sus obligaciones, que tienen que cumplir con la ley y la constitución de este país de manera tal que tienen que respetar las normas ya establecidas. Sin embargo, pues, muchos han hecho caso a este llamado y otros realmente han hecho caso omiso y presienten y sienten que este país es como el patio de su casa donde ellos entran y salen tranquilamente sin ningún tipo de problema. Entonces, ya el momento de que ya Migración ha tomado mano dura contra esta persona que insiste en andar sin documento, pues, entonces ya vienen las observaciones nacionales e internacionales que posiblemente se están señalando como atropellos a los extranjeros que están en Panamá. Nosotros no lo vemos así. Aquellas personas que incumplen con la ley muchas veces han detenido incluso en esa redada personas buscadas por la Interpol o por su país de origen de que están aquí como santos y allá han cometido cualquier cantidad de delitos. Así que esta redada nos parece a nosotros satisfactoria y consideramos que es prudente lo que se está haciendo. No es reprimido, no es xenofobia. Lo estamos dándole un seguimiento bien vigilante y detenidamente a ver las situaciones que nos van presentando y hasta el momento, pues, nosotros consideramos la Asociación de Residentes Naturalizados que ha sido satisfactoria lo que está haciendo. Bueno, vamos a estar bien pendientes también de las reacciones de ARENA, la Asociación de Residentes Naturalizados en Panamá, luego que se dicten estas medidas migratorias que se espera en esta misma semana por parte del presidente Juan Carlos Varela. Muchas gracias, señor Rafael. Bueno, estamos para servirles, saludo. Así es, Rafael Ramírez conversaba con nosotros, él es presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados ARENA desde Panamá sobre la situación que recientemente confirmó la Dirección Nacional de Migración de ese país y que más de 2.935 extranjeros ilegales han sido retenidos este año en Panamá. Con esta información vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más noticias.